¡Gracias! 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 Unagle de esa mentira y el mismo diablo me ha castigado que ya ciña pudo yo caía en la morra Que basta lo que me cueste que no se apure pero sin falta que la noche nos acerque más una rabaugada Quiero cantar a la ingrata que se burló de mi amor Y para colmo de mal se fue y me robó el corazón Se fue volando a otro cielo, se fue en busca de un nuevo sol Pero olvidó que sus alas eran mis caricias en un flor Pero su boca y la mía dos ríos corriendo hacia el mar Y hoy que no tengo sus besos tan solo me queda olvidar Quiero cantar a la ingrata que se burló de mi amor Para decirle que ahora sin ella me encuentro mejor Dejo en mi pecho una herida, se fue sin siquiera una Dios Y ahora comprendo que no me hace falta lo que ella me dio Tan solo puedo decirle que el juego no mienta duro Pero no puedo decirle que han sido pensando en los dos De a poco voy renaciendo, de a poco se alivia el dolor De a poco voy olvidando que fue doña de mi canción Quiero cantar a la ingrata que se burló de mi amor Para decirle que ahora sin ella me encuentro mejor ¡Una más!